así que hay que rever los amilenialistas tienen que seriamente bienvenidos hermanos hermanos en cristo le habla una vez más claudio saucedo desde argentina les quiero compartir en este vídeo lo que sucedió el viernes la última el último día de la conferencia de pastores 2023 cuando el pastor john macartur que volvió al púlpito luego de ese primero de enero del 2023 macartur este viernes que pasó el último día de la conferencia que fue a ver fue el viernes viernes 10 viernes 10 por la noche macartur cerró la conferencia de pastores 2023 y en este vídeo les quiero compartir las primeras palabras del pastor john macartur vamos a verlo ahora un momento porque es importante porque macartur comenzó cuando subió al púlpito de sus propias palabras quiero que escuchen lo que le había sucedido a él ese primero de enero cuando predicó su sermón su primer sermón del 2023 y ese sermón puede encontrar aquí en mi canal reaccione a ese primer sermón del pastor macartur discernir el tiempo en el que estamos viviendo fue un tremendo sermón pero ese fue el primer servicio de ese primero de enero de año nuevo 2023 luego en el segundo servicio como saben macartur no pudo predicar más porque se sentía mal pero vamos a escuchar lo de la de la de la propia pala de la propia boca del pastor macartur lo que le sucedió vamos a ver un momento a ver vamos a ver espero que que ande bien aquí está veamos vamos a ver el volumen está abajo a ver a ver perdón un momento aquí vamos aquí va a subir macartur vamos a ver cómo la iglesia le recibió al pastor john macartur recuerde que fue la aparición pública luego de ese primero de enero aquí vamos a ver Los reportes de mi muerte han sido muy exagerados. Es una experiencia increíble, ¿no es? Para adorar al Señor como eso. Espero que los críticos del pastor Jormac Arthur no se enojen ahora por los aplausos al pastor MacArthur. No es pecado aplaudir. Aclaro porque, por si acaso. Dice MacArthur que aparentemente había informes. Dice, vamos a ver un momento. Realmente esto es espectacular. Aparentemente los reportes de mi muerte han sido muy exagerados. Es una experiencia increíble, ¿no es? Para adorar al Señor como eso. Sing great theological truth from the depths of your heart. Estoy mirando a Lawson aquí porque sé que estoy fuera de uniformidad. Pero no puedo tie mi tie, Steve. Así que, estoy preguntando si me hubieras un de tus clip-ons. Sí, seguramente no tienes uno. Vemos que MacArthur, por el problema que tiene en la muñeca, le hace una broma al pastor Steve Lawson. Donde le dice que él por su muñeca no puede hacerse la corbata. Así que le hace esta broma al pastor Steve. Y vemos aquí que aquí no hay ningún problema con el pastor Lawson. Con el pastor Steve Lawson o Lawson. Y vemos que no hay ningún problema aquí porque he escuchado por allí que alguien dijo que MacArthur no tiene la culpa de lo que le dijo el pastor Steve a John MacArthur. Y entiendo que es solamente una opinión, lo que están diciendo, de que MacArthur no tiene la culpa de lo que le dijo el pastor Steve a él. Y para mí, en mi opinión, no es así porque acá no hay ningún problema. Ni de MacArthur, ni del pastor Steve. No hay acá ningún problema. No tiene por qué haber ningún problema. Así que vemos y aquí vemos que MacArthur le hace una broma. Y esta clase de broma del pastor MacArthur a Steve Lawson siempre lo ha hecho. Y como dije en un video anterior, tengo esos videos donde las veces que Steve en presencia de MacArthur, incluso una vez Steve Lawson lo dijo en presencia. Del pastor MacArthur y luego MacArthur cuando subió al púlpito, como por ejemplo esta vez MacArthur le hace broma al pastor Steve. Recuerda que son amigos así que acá no hay ningún tipo de problema de MacArthur, simplemente hay de parte de todos aquellos críticos, solamente hay opiniones, opiniones de personas. Para mí no hay ningún problema, quizás para otros sí hay problema en las expresiones o lo que sea. Pero hay que entender que solamente son opiniones y deben respetarse, nada más. Más en estos asuntos que no tienen nada que ver con doctrinas y esos asuntos doctrinales. No hay ningún, no tiene nada que ver con eso. Así que en este caso solamente lo que vemos son opiniones de personas. Usted puede estar de acuerdo o no, pero es su opinión. Y el problema es cuando se pone etiquetas, como por ejemplo lo de idolatría y un montón de cosas. Ahí sí ya tenemos un problema porque es poner etiquetas injustamente. Porque, y también es una demostración de que cuando se usa esa palabra de idolatría, las personas no están demostrando que no entienden lo que significa la idolatría hablando bíblicamente. Ahí es cuando hay un problema. Pero después simplemente te puede gustar o no. Una cuestión de opinión, a mí me gusta, a mí no. Bueno, ok. Siempre con respeto, por supuesto. Así que todos podemos opinar de todos y respetar la opinión de todos. Así que opinemos todos de todo, pero siempre con respeto. El problema está, como dije, cuando se pone etiqueta a algo que no es pecado. A unas expresiones de alguien hacia otra persona. Ahí está el problema. Entonces aquí vemos que MacArthur le dice a Steve, le hace una broma. Así que vamos a verlo. En nuevo. En nuevo. I'm looking at Lawson down here because I know I'm out of uniform. But I'm looking at Lawson down here because I know I'm out of uniform. But I couldn't tie my tie, Steve. So I'm just asking if you would loan me one of your clip-ons. Esos clips son lo que van en las corbatas. Les quiero mostrar, les quiero mostrar un momento. Aquí están. Estos son los famosos clips que van en las corbatas. Vamos de nuevo. Yeah, you certainly don't have one. You don't have a bow tie either, do you? I hope you've enjoyed the week. I want to say thanks to all the men who preach. Just powerful, powerful handling of the word of God. And my own heart has been refreshed as I've listened and listened. And at the same time, circling in it. Ahora vamos a ver de las propias palabras de MacArthur de lo que a él había pasado con el problema de salud. Veamos. Dice entrando y saliendo por el tema de los medicamentos que tiene que tomar. At the same time, circling in and out with medical doctors and trying to navigate the things that I've been going through and take all the medication that I'm prescribed. And I'm just really thankful to be here tonight. The last time I stood in this pulpit was January 1st and I got up to preach that morning and I don't know what was going on at the time but I couldn't breathe. At least it felt like that. And so I said, excuse me, give me a chance to catch my breath. And what I later found out was that my heart had gone into atrial fibrillation and I didn't know exactly what to do but I do know I need to preach so I just rattled my head a little bit and went on for an hour which was a blessed experience. Vamos a ver un momento esta parte. Les quiero mostrar algo. El problema que tuvo en el corazón MacArthur. Dice había entrado en una fri... Fibrillación auricular. La verdad, la primera vez que leía esto, escuchaba de esto y busqué y dice lo siguiente. Veamos, dice aquí que la frivillación auricular es la... Aquí, vamos a ver. Es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica con una prevalencia del 1% en la población general. La prevalencia aumenta con la edad y alcanza a más del 8%. En las personas. Entonces, eso le quería compartir un momento. Es interesante saber de eso porque la verdad que yo no sabía de qué es eso. Ahí vemos cuando MacArthur predicó su primer sermón en el primer servicio el sermón que había predicado ese primero de enero. que fue una experiencia bendita porque me encantaba lo que estaba predicando y era un mensaje que quería preach en el primer servicio de sermón en el primer servicio de sermón en el primer servicio. aquí conmigo, que es lo que normalmente hago cuando me pregunto, pero no puedo cambiar las páginas, así que he dado un muy breve tutorial sobre cómo usar un iPad. Vemos que MacArthur dice que parece, según lo que dice aquí, va a volver antes de tiempo, así que quizás lo veamos nuevamente pronto allí en el servicio del domingo. Por cierto, este domingo que ha pasado predisco, vamos a ver si tengo aquí el pastor James Cots, el pastor James Cots de Canadá, el pastor que había ido a la cárcel por seguir reuniéndose durante la pandemia, cuando había restricciones, vamos a ver un momento, a ver, si tengo aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, perdón, perdón. James Cots. Vamos a ver un momento. Aquí está el pastor James Cots, que predicó este domingo en Grace Community Church, ayer domingo 12, predicó el pastor James, y dijo algunas palabras también del pastor John MacArthur, porque recuerde que este pastor es un graduado del seminario de maestro, fue alumno del pastor John MacArthur, y en su momento, cuando este pastor fue a la cárcel, recibió un gran apoyo del pastor John MacArthur y su iglesia. Así que, bueno, todas esas noticias sobre este pastor están aquí en mi canal, así que, cuestión de que busque si quiere enterarse, si no se había enterado de lo que le pasó a este pastor durante las restricciones de la pandemia 2020. Lo mismo también quisieron hacer con el pastor John MacArthur y el César no pudo. Así que, predicó James Cots, lo voy a compartir ahora estos días, de lo que dijo James Cots y de qué se trató su sermón, pero vemos que MacArthur dice que va a volver antes de tiempo. También habló que predicó, usó la Biblia en el iPad, y bueno, MacArthur, el sermón de MacArthur fue este viernes, en el cierre de la conferencia, MacArthur predicó un sermón impresionante, creo que nadie esperaba lo que habló MacArthur. Ahora vamos a ver eso, de por qué MacArthur predicó lo que predicó, por qué habló de lo que habló, para adelantarles algo, MacArthur habló, predicó sobre, sobre la escatología, y dijo muchas cosas muy, muy tremendas, y aquí tengo un flyer que dice, Sacarías, esto es un adelanto, Sacarías, esto está aquí en la sesión de comunidad de mi canal, Sacarías, dice MacArthur, es la pesadilla de un amilenialista. Así que, lo que les voy a compartir en estos días, va a estar muy, 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 muy interesante, porque, la verdad que no esperaba que MacArthur predicara y hablara sobre la escatología, porque era algo que no se estaba predicando en estos últimos años, no se predica sobre escatología, lo único que se escucha son los debates, de yo soy amilenialista, yo soy premilenialista, lo único que se, no es predicación tampoco, simplemente, se habla de, esta es mi posición, y esta es mi posición, y así, pero, no se predica sobre, la doctrina de los últimos tiempos, sobre escatología, no se habla, entonces MacArthur, vino a exhortar, a que los pastores, no dejen de lado, la escatología, y MacArthur, por supuesto, en su posición escatológica, dejó claro, que si no vas a tener en cuenta, el libro, de Zacarías, entonces, hay un problema, aquí dice, esto es lo que publiqué en mi canal, aquí en la sesión de comunidad, dice MacArthur, MacArthur, no anuncies, no anuncies, tu escatología, hasta que hayas dominado, Zacarías, atención, y ahí es donde MacArthur, luego dice, que Zacarías, es, la pesadilla, de un amilenialista, así que atención, aquellos, que quieren a MacArthur, pero no están, pero no están, de acuerdo, y especialmente, aquellos que quieren a MacArthur, pero, que dicen, pero, no están de acuerdo, con MacArthur, en lo que es, la escatología, así que, así que, esta va a ser, la frase del año, Zacarías, es, la pesadilla, de un amilenialista, recuerda, que en esta conferencia, había pastores, de todas partes del mundo, con diferentes, posiciones escatológicas, y MacArthur, se paró allí, en el púlpito, y dijo con autoridad, cuando comenzó a predicar, sobre Zacarías, y dijo, Zacarías, es, la pesadilla, de un amilenialista, así que, esta es una exhortación, de MacArthur, y animó a los pastores, incluso, vamos a ver, que hubo un regalo, al final, de la predicación, sobre, Zacarías, un libro, vamos a ver eso, ahora más adelante, pero les quería, adelantar, lo que se viene, así que, hay que, rever, los amilenialistas, tienen que seriamente, analizar esto, que dice MacArthur, si no, si basa, vamos a leer, vamos a leer aquí, perdón, quiero decir, la frase exacta, dice MacArthur, no anuncies, tu escatología, hasta que hayas, dominado Zacarías, así que, esto se viene, en estos días, les quería compartir, por ahora esto, bendiciones, y, comparte este video, dele me gusta, comente, si desea, y, pronto, nos vemos, nos vemos,